Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo míos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase No quiero mentirte Ni tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte, amanecer Y no irme Te, 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 todos los besos quedaron en TBC Explotando tus labios en TNT Loco cuando te besé Copia oculta BCC Una carta en ATT Ya atrás, ya atrás Yo te quiero aquí Y no soy así normalmente Pero cupido me apuntó de frente Y me jodí y me declaro inocente Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Atrévete, conviértelo en un TNT Atrévete, conviértelo en un TNT No caigas sin tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como nuestros no expiran Yo soy tuyo más tú eres mío Miente, si dices que ya me olvidaste Que solo seis paseos tú me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos Porque te engañas y niegas lo que sentimos Si en las noches de la nada me llamas Me dices que ya sin mí no puedes dormir ¿Qué tal si volvemos aquella mañana? ¿Por qué no lo dejas y regresas a mí, a mí? Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a rezar Explícame cómo le haces, probablemente pase Que eso fracase Atrévete, conviértelo en un TNT 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 Atrévete, vete Conviértelo en un TNT Atrévete, Vete Atrévete, vete 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 Gracias.